Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Este es el programa donde vemos las dinámicas, los lugares, los restaurantes, los eventos, mejor dicho, todo lo que pasa en la ciudad. El cerebro es uno de los temas bien interesantes y bien importantes en nuestro cuerpo. Y por eso resulta muy importante que hablemos de neurofeedback. Insight es un espacio de autoconocimiento y desarrollo personal a través de neurotecnologías. ¿Para qué nos sirven las neurotecnologías? Resulta que cuando nosotros nacimos se fueron creando un montón de caminos neuronales en nuestro cerebro en la medida que nosotros fuimos experimentando ciertas cosas. Esos caminos neuronales o esas experiencias las fuimos reforzando con el tiempo y cada vez que pasaba más tiempo más reforzadas quedaron. Tenemos una cantidad de cosas, todos, todos queremos cambiar algo. De pronto no nos sentimos cómodos con nuestra pareja o nos topamos siempre con las mismas situaciones algunos podemos tener ansiedad, estrés, depresión, déficit de atención o de pronto queremos mejorar algo en nuestra vida. Ser más eficientes, no procrastinar tanto, tener mejor rendimiento laboral. Para eso estamos en Insight, para ayudarles a cambiar esos caminos neuronales que no les permiten avanzar en la vida. Les voy a explicar en la primera neurotecnología para que nos quede claro. Este es el neurofeedback. Es súper sencillo, la persona viene, le hacemos un mapeo cerrado, o el electroencefalograma. Esto de qué consta, simplemente se le conectan varios electrodos en la cabeza y esto nos permite ver cómo está el estado energético de la persona, cómo están esas onditas cerebrales y cómo se grabaron esas experiencias. Esta neurotecnología que es nuestro entrenamiento principal, el neurofeedback, está acompañado de otras dos tecnologías. La primera es un casco de acupresión y de luz infrarroja. Cuando la persona llega, como llega un poco agitada del exterior o llega con sus problemas, la ponemos primero en un casquito, que lo que hace es que le hace presión en partes específicas del cerebro y lo lleva a estar como en un pre-entreno, en una relajación muy buena antes de llegar al entrenamiento principal. Y luego del entrenamiento principal, pasamos a un segundo casco, que lo que nos ayuda es a establecer esos caminos neuronales que ya hemos trabajado y también a mejorar esa comunicación interhemisférica. Y hemos tenido personas que incluso han dejado de tomar medicación para la depresión o para la ansiedad con los entrenamientos. Pues muy interesante, hay que pararle bolas al cerebro. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!